La Tierra recibe más energía del Sol en un día que la que usa la humanidad entera en un año. La energía solar es un recurso limpio y abundante que está creciendo a pasos agigantados y su precio se desploma. Los paneles solares convierten la luz solar en energía, la cual se puede usar para cumplir con la mayoría o todas las necesidades energéticas de un hogar. Durante el día, la mayoría de los dueños de paneles solares producen más electricidad de la que usan. Cuando esto ocurre, el medidor de electricidad literalmente gira en la dirección opuesta, enviando el exceso de energía a la red. Este proceso se llama Net Metering o Conteo Neto. La mayoría de los gobiernos locales tienen un sistema de créditos solares que requiere que las compañías eléctricas paguen a los consumidores por la energía que generan para el resto de la red. Por la noche o en cualquier otro momento, cuando el hogar use más energía de la que genera, esa energía proviene de la red y es cuando se usan los créditos solares. Reembolsar a los consumidores por la energía que dan a la red tiene sentido. Pero algunas compañías eléctricas pretenden aceptar la energía que los hogares dan a la red sin compensar a los consumidores. Los ataques contra el Conteo Neto son injustos para los consumidores y los pequeños empresarios, además de poner en peligro cientos de miles de empleos en la industria solar. Apoyando los derechos del Conteo Neto, nos aseguramos de que el futuro de la energía solar sea igualmente brillante.